Un gusto saludarles a Prince Manuel, a ustedes, al equipo de la audiencia. Director, mi consulta primera es, ¿cuál es la posición, si hicieron un análisis de esta propuesta normativa que crea la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios? ¿Tienen algún análisis preliminar que hicieron desde la aduana o todavía no entraron a detallar este proyecto? Bueno, a nosotros nos tomó por sorpresa, hay que ser sinceros, no pasó, digamos, nos dejó una consulta a la institución al principio y en, digamos, en primera instancia, a primera vista, digamos, parece una idea interesante porque son, digamos, modelos que funcionan en algunos países. Pero ahora que estamos mirando con más detenimiento, vemos que desaparecen capítulos completos del Código Avanero que tienen que ver con las administraciones, con las funciones propias de la aduana. Y por otro lado, tenemos ahora una avalancha, yo en la oficina estoy recibiendo una avalancha de agentes del convenio exterior, representantes del centro de exportadores, del centro de importadores, representantes de despachantes. Hay una gran preocupación porque la mayoría de ellos plantea que va a ser, digamos, por la falta de discusión y por no estar bien afinado el tema de algunos temas que son, no precisamente recaudatorios, sino más bien vinculados a la facilitación del comercio y otras funciones que tiene la Dirección Nacional de Aduanas que aparentemente no están contempladas, que puede ser un gran coño de botellas. Tuve la visita de referentes importantes, me sorprendí realmente porque hay una preocupación, quieren hacer foro conmigo, se están buscando por todos lados participar en las discusiones para que una vez aprobado no sea un coño de botella. En líneas generales, digamos que como idea, me parece que tiene es noble, pero el hecho de, digamos, una medida tan grande, tan radical, sin cuidar algunos detalles, habría que revisar, yo creo que hay un poquito más de tiempo para discutirlo con más detenimiento. ¿Cuáles serían los puntos específicos, Julio, que la gente cuestiona o que ahí la Ujana cuestiona? Bueno, básicamente es que el proyecto apunta exclusivamente a una visión recaudatoria y como la aduana está, digamos que fusionada dentro de este nuevo proyecto, las aduanas en el mundo van perdiendo fuerza en materia de recaudación con los acuerdos internacionales. Las aduanas de Europa Occidental casi no cobran impuestos, sino que como son prácticamente trabajan en la facilitación, trabajan en el tema de seguridad también, hay que ver el tema de nosotros, hemos avanzado, muy avanzado el tema de los escáneres, el tema de seguridad protegiendo a la, digamos, al país del narcotráfico. Entonces, no tiene un foco al tema, tiene demasiado sesgo hacia el tema recaudatorio y no se cuidan aquellas otras funciones vinculadas a la facilitación del comercio, que es lo que da mayor competitividad. Básicamente a eso apuntan las preocupaciones y el hecho de que, por ejemplo, también se siente la pérdida de autonomía de la aduana. Nosotros tenemos 5.000 operaciones diarias, 5.000 despachos por día y hay que resolver urgente todo. Entonces, al posicionarle en una, digamos, al perder autonomía, los agentes del comercio exterior temen que eso genere serios problemas. En estos días estoy recibiendo a cantidad de empresarios que tienen, por dar un ejemplo, hay uno que hace dos años invirtió como 6 millones de dólares y no podía resolver un tema vinculado a temas legales. Y bueno, a través de la aduana se les gestionó, se les creó una, se solucionó, digamos, una laguna legal que había. Entonces, ese tipo de situaciones, como ahora hay una avalancha también de inversionistas que están acercándose a Paraguay, entonces temen que efectivamente, incluso, te soy sincero, me llamó urgente el ministro de Industria y Comercio Castiglioni para que podamos resolver una cantidad de temas antes del 15 de agosto por cantidad de empresas que están acercándose al país y que requieren de soluciones vinculadas más a la facilitación, más que al tema recaudatorio. Y llama, de alguna manera, también la atención, director, que el concepto del proyecto sea, o de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios, y justamente le decía, Manuel, no incluye el concepto de aduanero, arancelario, o algo vinculado a la actividad que hace la Dirección Nacional de Aduanas, que obviamente, por la naturaleza de la dirección, es diferente a la intervención que tiene la Subsecretaría de Estado de Tributación, considerando que es más para cuestión interna, y obviamente la DNA se enfoca más al comercio exterior. Bueno, un síntoma, claro, puede caer el merengatú y hay pequeños cándalos, pero digamos, puede sobrevivir una semana, cae el Sofía un día, o para caer dos, tres horas, y es un desastre total, porque para todo el comercio. Entonces, ahí se nota la diferencia en la operativa, en los procedimientos. Entonces, nosotros tenemos que movernos rápidamente, y también, yo suelo mencionar como ejemplo, la autonomía que tiene la Dirección Nacional de Aduanas, nos permitió, por ejemplo, ser la única institución que está operando ya en las nuevas oficinas del gobierno. No hay ninguna, salvo el MBC, que tiene 40 funcionarios en su edificio, pero nosotros vamos a estar trabajando ahí, porque nos da esa flexibilidad. No pudimos comprar escáneres con apoyo del Congreso, nosotros tenemos nueve ahora, por esa autonomía, esa flexibilidad. Nueve equipos, Uruguay tiene uno. Entonces, esa agilidad, esa, digamos, velocidad que tiene la oficina por esa autonomía que se fue ganando, es lo que preocupa muchísimo también. Y ese concepto de autonomía, director, cuando hablamos del presupuesto que maneja la Dirección Nacional de Aduanas, ¿cuánto aproximadamente estamos hablando? ¿Y también de cuántos funcionarios? Bueno, en total, mil son los que están dentro del plantel, pero somos como mil quinientos entre contratos y otros apoyos que tenemos en el centro despachante.